¡Eres maldísimo! ¿Te has pasado? ¡No te has sentido! Pero dale bien de sangre, chaval. Es que la peña grite, tú. Que nos escuchen en la Cepsa esa de al lado. Tú no me jodas, por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quién empieza? ¡Vale! Ponme un beat. Ponme un beat de la hostia, que se lo partan aquí también, coño. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! No vas a ser rara, no la dejo manchada. La rapeo muy bien y te la exploto en la cara. La vida no es un cuento de hadas. Por eso hay que mirar los dos lados de la tostada. Mi pana, te estoy tirando las balas. Para tu cuello van directas las tagas. Claro que la vida no es un cuento de hadas. Vivas en Pozuelo o vivas en Fuenlabrada. En Pozuelo en Fuenlabrada, joder. Pero ha venido el rapero a frontear de caravancel. Yo soy duro, ya lo sé. Tú a mí me quieres joder. Son dos tolas, una en la derecha y otra en tu test. Estoy haciendo fresco y eso que el puto es doble. Cuando rapea no pelea por un puesto. Dile, let's go. Tiene una puta en el dance floor. Bailando rápido, lento. Loco, no consumas. Escribes con plumas. Por escribir dos versos ya te crees, Pablo Neruda. Dile, dile, dile. Eso me la sudas. Y dando dos pasitos, puto gordo, ya sudas. No me jodas. Yo voy a matarte. Rapio, tranquilo. Sigo ciborrimo en este parque. Primo, das tanto asco que no puedo elegir de qué defecto tirarte. Pues entonces no ganas. Porque ha venido el doble pa' comerse el panorama. Yo soy gordo, pero tengo una bonita cara. Y hoy me he bajado puta con piquete que te cagas. Yo soy gordo pero flipas. ¿Quieres saber el valor de esta tripa o más que tu puta clica? Clica mi link para ver un link que te pica. Yo soy gordo ráfaga, catarán mi paladar. Te quito la máscara. Un piquete que te cagas, que lo que parece es un bereber en Sáhara. Te remonto. ¿Sabes qué rapeando? Tú no me haces nada. Se corta la base y eso no es una putada. Es una putada. Sí, es una putada. Era un corte de la hostia, bro, haberlo aguantado. Tres, dos, uno, dale. Aguantar la base, me haces una pata. Puta, no eres tú pa' que hogaras ni con ventaja. Venimos a rapear en plaza. Soltar expresión que le jodan la ley mordaza. Me la voy a comer. Como si fuera mostaza, yo voy a casa y voy a ver. Que estos rappers son muy malos, que ninguno da nivel. Me muevo pa' drogarme, soy un bereber. Voy de sitio a sitio, a ver si puedo encontrar una botella de vidrio. Y eso, cabrón, que no soy calvo, yo soy dos limpio. La pegas porque quieres y la moda, yo por mis vincios. ¡Epa! ¡Vamos! 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 y no solo la esquina y se la da doble ruido para Ascarge dale dale